El cambio de las cocinas de gas por las de inducción es un proceso que continúa en el país. Lo primero que se está haciendo es instalar o sustituir los medidores de 110 por los de 220 voltios. En Azuay y algunos cantones de Cañar y Morona, Santiago, la empresa eléctrica Centro Sur avanza con el cronograma. Instalados hasta ahora 15 mil medidores y esperamos instalar alrededor de unos 14 mil más de aquí hasta finales de año para tener los 29 mil. En el resto del país, según afirmó Ramiro González, la situación es similar. El tendido de redes ha sido muy eficiente, entonces en este momento ya podemos poner en 800 mil hogares que tienen ya 220 en el país. Este cambio de medidores de luz y de las redes de distribución de energía permitirá en pocos años que el 100% de los hogares ecuatorianos tengan una cocina de inducción. Corregir un gran absurdo que teníamos en el país. Cocinar, calentar agua con gas licuado de petróleo, con gas, cuando en el Ecuador no existe o existe muy poco gas. Y por otro lado, tenemos un gran potencial hidroeléctrico. Mientras la industria local sigue con la producción en serie de estos nuevos artefactos, es el caso de esta fábrica con cana. Nosotros tenemos ya la oferta lista en algunos modelos y en pocos meses más todo el mix completo para que el consumidor evidencie el beneficio. Los ocho grandes proyectos hidroeléctricos que están en construcción en el país permitirán generar la cantidad de energía necesaria para el uso de las nuevas cocinas. El anuncio del gobierno es que el costo no subirá, que cocinar con electricidad será tan barato como hacerlo con el gas subsidiado, que anualmente le representa al país 300 millones de dólares. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV